Lo que también es importante es darle seguimiento a las medidas de bioseguridad que están llevando las empresas luego de la reapertura de la economía, es por eso que la periodista Ileana Leiva le ha dado cobertura a una inspección que ha realizado el Ministerio de Trabajo. Adelante, Ileana. Buenas tardes, que gusto poder saludarlos. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo continúa con las verificaciones para garantizar que las empresas le estén dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Según el ministro Rolando Castro, es al menos el 95% del que sí las está acatando. Así lo ha explicado este día que se ha hecho presente a una de las fábricas en la zona franca de Hilo Pango. Escuchemos los detalles. Nosotros, nuestras 14 delegaciones departamentales, están haciendo inspecciones diariamente en todas las empresas a lo largo y ancho del territorio nacional y son cientos y desde el efecto que entró la pandemia a nuestro país, nosotros tenemos cientos y miles de inspecciones y debemos de decir que el 95% de nuestros empleadores en alguna medida han cumplido con todas las recomendaciones y los protocolos de la pandemia. Además, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que las empresas se siguen recuperando debido al impacto que han tenido por la pandemia del COVID-19. Dice que hay algunas empresas que incluso ya han generado mayores empleos, como es el de caso de esta fábrica de telefonía que fue inspeccionada este día. Porque tenemos empresas líderes en nuestro país que son el orgullo de nuestra mamá de obra, como ADX, que están implementando medidas sumamente fuertes en el tema de la recuperación de nuestros empleos. Y aún más, dejando claro que la empresa nunca, nunca presidió de los servicios de sus trabajadores, hoy tiene un incremento de 650 y nos estaban diciendo que les han aprobado 75 aún adicionales. El funcionario explicó que estas inspecciones se van a estar realizando en los 14 departamentos del país para garantizar que se le esté dando cumplimiento a las medidas. Con esta información yo regreso con ustedes la señal. Buenas tardes.